¿El vídeo? Me callo No, no, ya ha salido Me gusta ir ¿Vuelve? ¿Todo bien? Bien, bien El grillo creo que he aprendido a ponérmelo ya Hice el curso este online Gracias Venga Venga, bien Muy bien Bueno, muevo eso Muy bien Me he invertido para... Muy bien Muy bien, tío Qué cómodo lleno Muy bien, tío Muy tiburón, tío Venga Ahí te va a pedir cuerda ahora, para chapar te va a pedir bastante Venga Venga . . ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Qué buena! ¡Venga! 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 ¡Está bien! ¡Fuerte! ¡Muy bueno! ¡Venga, vamos! ¡Venga, aguanta! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Rodri! ¡Bien! ¡Venga, vamos! ¡Qué barbaridad! ¡Es solo tirarle! ¡Venga! ¡Es un cazo! ¡Vamos! ¡Bien! Venga fuerte con los pies Venga fuerte, hazte fuerte Vale Venga Muy bien Venga, venga Venga, bien Venga, me voy Vale, un segundito Muy bien Pegaso Tu cola Muy chulo en mi cara, tío Muy chulo Chulo, eh